Y así como nosotros decimos, Señor gracias porque Tú eres el proveedor, Tú eres el que pone el plato de comida en la mesa, Tú eres el que nos permite venir vestidos, Tú eres el que nos permite tener algunas sillas en la iglesia para estar cómodos, nos das iluminación para poder ver la sala más clara, nos das microfonía para poder escuchar el mensaje con más claridad, Tú nos das todo, los pies para andar, los ojos para ver, el latir del corazón, el aire de los pulmones. Entonces, sabemos que Dios es el proveedor, pero se nos olvida una cosa, que Dios también debe ser el que nos da la capacidad de disfrutar sus provisiones. Veo gente que ya va por 40, 50 años y no disfruta de la vida. No hay nada más extraño que cuando un creyente te dice, los creyentes no estamos en esta vida para disfrutar, eso no es el discurso de Salomón. Salomón te dice, disfruta para la gloria de Dios, pero disfruta, Dios no te ha dado la vida como una prisión. La vida que Dios nos regala no es una cárcel, no es un castigo. Sí, como creyentes, a diferencia del mundo, nos duele ver cómo está el mundo, sufrimos por muchas leyes, sufrimos por muchas cosas, nos duelen las injusticias, nos duele la perversidad, nos molesta ver el pecado a nuestro alrededor, nos preocupan muchas cosas, pero aún así sabemos disfrutar de la vida que Dios nos da. Hermano, te voy a decir una cosa y grábatela en el corazón, no existe el creyente amargado. Si un creyente está amargado, no está bien con Dios. Puede ser que sea creyente, pero hay un problema en su alma. Hay un problema espiritual que debe ser tratado. Porque un fruto del Espíritu, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, una de las palabras que aparece es gozo. Gozo, y Dios no miente. Si Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿cómo puede ser que un creyente sea amargado, atribulado, todo lo contrario al gozo y la paz? Entonces, algo de ese fruto está mal. O miente Dios, o no andas bien con Dios. Porque si Dios ha prometido dar una paz que sobrepasa tu entendimiento, gozo en su espíritu, ¿cómo entonces andaremos todo lo contrario? Si Dios ha prometido eso. Es porque no cultivamos una vida con Dios. Queremos las cosas que Dios dice que da sin pasar tiempo con Él. Queremos la paz de Dios sin andar con Dios. Queremos el gozo de Dios sin andar con Dios. Queremos vivir como nos da la gana y disfrutar de las cosas. Querríamos vivir sin hacer caso a Dios, pero con las ventajas de andar con Dios. No, hermano. Dios dará gozo, Dios dará paz. Mira, cuando Pablo habla de traed a mí vuestras cargas, vuestra orad, vuestras aflicciones, que oremos sin cesar, que pongamos todo eso en las manos de Dios, habla de orar a Dios, habla de entregar las cargas en oración de Dios. Y entonces dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará en vuestros corazones. Hay un paso previo. Presenta tus cargas a Dios en oración. No te quedes en el sofá esperando que la paz llegue. Dios te da paz, pero dice ven y búscala en mí. Dios dará gozo, pero ven y cultívalo en mí.